El avistamiento de animales silvestres en las cercanías de los hogares podría ser una experiencia emocionante, enriquecedora y educativa. Gracias al silencio y la quietud que resultó del confinamiento por la pandemia, muchas personas en las ciudades se percataron de la presencia de ciertas especies en los patios de sus casas, terrazas, balcones o propiedades. A continuación, algunas explicaciones y consejos que permitirán aprovechar la experiencia para aquellos que gustan de los animales. Esto podría tener dos explicaciones, por así decirlo. Una es que nosotros tenemos que considerar que los animales siempre han estado ahí y en realidad somos nosotros los que hemos invadido su ecosistema. Entonces, aunque nosotros tengamos nuestro terreno, nuestra casa, pues los animales siempre han estado ahí. Y lo segundo es que en la pandemia nosotros hemos permanecido más tiempo en nuestras casas. Entonces nos ha dado más tiempo de darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y esa es una de las razones. Ahora, tal vez después de trabajar o en un break en el trabajo salimos y vamos al jardín y vemos que hay unas aves, hay unas ardillas y uno dice, hey, pero yo nunca había visto esto. Podríamos decir algunas aves, ¿verdad? Los colibríes son aves bien curiosas. Las chorchas, los cristofues que le dicen la gente, ¿verdad? Estas son aves. Sorsales, zanates, también son aves muy curiosas. Las palomas que también, ¿verdad? Llegan al final, llegan donde las personas. También hay gente que ya un poquito fuera del interior, ¿verdad? Ya hay tacuacines, ¿verdad? Y empiezan a llegar. Las ardillas, tanto la roja como la gris también son avistadas por aquí, por la capital. Y podríamos incluso decir garrobos. Hemos recibido algunas denuncias, ¿verdad? De ayudar a las personas que se las han metido unos garrobos en la casa. Y que en realidad son animales, ¿verdad? Que son inofensivos. ¿Es usted uno de los que ha notado la presencia de animales silvestres que rodean las cercanías de su hogar? Si es así, no está de más poner atención a las recomendaciones. Pues yo les podría recomendar tres cosas muy fáciles. Una es de, por ejemplo, los comederos para las aves. Uno puede colgar un comedero. Hay muchas formas de hacer, ¿verdad? O incluso en un platito de comida. Ahí llegan las aves sin ningún problema. Las ardillas también. Hay otras aves, por ejemplo, que le gustan más las flores, igual que algunos insectos que son muy buenos polinizadores. Entonces yo les recomendaría a las personas plantar plantas frutales, ¿verdad? O de flores con esencias fuertes, pero que siempre sean nativas de la región. Y otro es de que aprovechen los diferentes tiempos del día. Recordemos que de acuerdo a los animales hay animales con diferentes ámbitos de actividad. Entonces en la mañana podemos ver algunos animales que en realidad no vemos en la tarde. Esas serían mis recomendaciones. Al notar la presencia de pájaros o ardillas, quizá usted siente el deseo de darles alimento o tener un contacto físico con ellos. ¿Es eso lo más correcto? Al tratar de ayudarlo a un animal también podemos perjudicarlo. Por ejemplo, si nosotros venimos y ponemos comida diariamente al ave, el ave se va a acostumbrar a llegar ahí. Tanto así que puede ser que en algún momento ella por su propia naturaleza deje de buscar eso, ¿verdad? Si lo hacemos todos los días. Pero con que lo hagamos esporádicamente, ¿verdad? Una vez a la semana, ¿verdad? Dos veces cada 15 días ya es diferente. Porque los animales de una u otra forma se llegan a improntar, como se dice, ¿verdad? En la vida silvestre. Y es que se llegan a acostumbrar a que nosotros les ayudemos a satisfacer sus necesidades ecológicas. Esa es una, ¿verdad? La segunda es de que debemos de evitar la interacción física. Por más de que veamos que la ardillita es bonita, que voy a agarrar un garrobo, que voy a agarrar el ave. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir, tanto de ellos a nosotros y viceversa. Entonces, eso se llama zoonosis. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Porque nosotros no sabemos, ¿verdad? Si el animal nos va a traer una enferma a nosotros o nosotros más bien podemos perjudicarlo de una u otra forma. Y la tercera es de que es cierto, hay personas que son muy fanáticas. Entonces, yo les recomendaría fotografiarlos. Porque al fotografiarlos, después uno puede acercar la imagen, puede apreciarlos sin necesidad de agarrarlos y tocarlos, ¿verdad? Y esa es una de las mejores formas que uno puede ayudar. Nosotros, para nuestra experiencia que hemos tenido, dándole de comer a los pajaritos, ha sido pues, empezamos a poner estos, comer a los en el que tenemos para los pajaritos y al principio no se acercaban. Pero después de un tiempo, vieron y se fueron adaptando y ahora pues, se acercan mucho más pajaritos y vienen a comer y ahorita hemos improvisado uno para que tomen agua. Cuando nos acercamos, sí se espantan y se van. Y pues, solamente ahorita tenemos estos tres. Inicialmente se podía observar cómo algunos animales, como guasalos y ardillas, pasaban del campus de la universidad al terreno de la colonia bioolímpica, ya que esa contaba con algunas áreas verdes que estaban compuestas principalmente por ficupenjamina. Esto se podía deber a la intervención o la presión que tenían estos animales por parte de el tránsito de los estudiantes universitarios por los senderos del campus. Sin embargo, a partir de la cuarentena y ya sin estudiantes en la universidad, estos animales dejaron de pasarse del campus universitario a la colonia bioolímpica, posiblemente porque estos animales ya no tenían esta presión por parte de los estudiantes, por la presencia de los estudiantes, y ahora sí se están quedando en lo que es el campus universitario. Si desea seguir disfrutando de las peculiares visitas de algunas especies, debe saber que a muchas de ellas no les gusta el ruido, la luz o que se acerque demasiado. En las redes sociales existen páginas que podrían orientarles sobre este interesante tema. Y para aquellos que probablemente no gustan de este tipo de visitas, lo mejor que puede hacer es ignorarlos, pero de ninguna manera atacarlos, estigmatizarlos y mucho menos utilizar algún tipo de insecticida, pues al final eso podría afectar no solamente a los animales. Honduras es un país biodiverso, tenemos diferentes tipos de animales de diferentes colores, tamaños. Hay unos que para nosotros resultan ser atractivos, hay otros que no lo son, pero solo porque a nosotros no nos parezcan atractivos no significa que no sean importantes. Y yo les voy a mencionar dos casos, el caso de los insectos y el caso de los murciélagos. Los dos podrían ser animales estigmatizados en nuestra sociedad, satanizados, ¿verdad? De una u otra forma. Pero nosotros vemos los insectos, vemos, ¿verdad? No que me va a picar, no vemos que el insecto, la mosca me está molestando, ¿verdad? A veces solo pensamos en las moscas, en los zancudos, pero no nos acordamos de las mariposas, no nos acordamos de las abejas. Y las abejas son de los animales más importantes a nivel mundial. En muchas partes del mundo, ¿verdad? Muchas especies de abejas se están perdiendo debido al cambio climático. Entonces tenemos que darnos cuenta que estas especies, aunque no sean, ¿verdad? Apreciadas por nosotros, por nuestra visión, son especies que a nivel ecológico son muy importantes. Igual con los murciélagos. Uno va a un pueblo, va y dice, no, que la brujería, que la hechicería, y no es así. Los murciélagos, hay muchos murciélagos, y en Honduras, ¿verdad? Que cumplen la función de la polinización y la dispersión de semillas. Entonces, si no fuera por ellos, muchas de las plantas no existieran, o no se pudieran regenerar nuestros bosques. Entonces, antes de volver a matar un insecto, a ahuyentar un murciélago, o hacerle un daño, reflexionemos en la importancia que tiene ese animal en nuestro ecosistema. El Departamento de Vida Silvestre del Instituto de Conservación Forestal, que en varias ocasiones ha llevado a cabo proyectos e iniciativas de investigación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, atiende las comunicaciones o denuncias sobre este tema, procurando en todo momento la preservación de cada especie. Hemos recibido denuncias donde personas, ¿verdad?, han dañado a otra ave. Y un caso, ¿verdad?, que yo siempre recuerdo, fue a un búho que unos niños con una onda le dieron en la parte del fémur, se lo quebraron, ¿verdad?, y ya cuando estaba en el piso lo apedrearon y le golpearon el ala. Trabajamos muy fuerte, ¿verdad?, con el Departamento de Vida Silvestre del ICF para recuperarla, ¿verdad? Incluso se trabajó con algunos veterinarios especialistas y se le hizo una cirugía para poderle poner unos clavos y poderle reconstruir, ¿verdad?, el fémur. Pero fue muy difícil, ¿verdad?, fue una cirugía muy, muy difícil. Se operó, estuvo en tratamiento, pero a los días lamentablemente murió. Y por una picardía, por una maldad, ¿verdad?, que tal vez los niños en algunas partes escuchan lo que dicen la gente mayor, que se lo creen, y van y hacen esas cosas. La gente que nos habla y nos dice, fíjese que tenemos un tacuacín, fíjese que tenemos un iguano, un garrobo, hoy vino un ave golpeado a mi patio, ¿qué podemos hacer? Bueno, la gente nos llama, ¿verdad?, al 2223-2613, ahí nosotros en lo que podemos atendemos, también en ciertas, en otras oportunidades los bomberos también ayudan, hay gente que no sabe eso. Y en otras actividades que hacemos es que combatimos el tráfico ilegal de fauna silvestre, ¿verdad? Trabajamos en conjunto con la Fiscalía del Medio Ambiente, con la Procuraduría General de la República y con otras instituciones y ONGs, incluso universidades, para combatir el tráfico y, ¿verdad?, el comercio ilegal de especies en el país, que es algo que todos los días estamos haciendo. Cada uno de los animales cumple una importante función en los ecosistemas. Algunos son descomponedores de residuos, polinizadores o controladores del equilibrio biológico, entre muchas otras funciones. La próxima vez que veamos un animal, hagámonos esta pregunta, ¿por qué ese animal está ahí? Pongámonos a pensar, reflexionemos, ¿por qué el animal está ahí y no en la otra parte? Si el animal está ahí, es porque está cumpliendo su función. Si el animal está posado en un árbol, es porque el animal está cumpliendo su función en el ecosistema. Los ecosistemas son muy complejos, el hábitat de los animales son muy complejos, pero cada uno, desde una hormiga, desde tan minúscula que es, hasta un sopilote, por más que no nos guste, hasta un jaguar, que son los dueños de los bosques, por así decirlo, todos cumplen una función muy importante y no hay que menospreciarlo. Aunque no sean de nuestro agrado, aunque nos hayan estigmatizado nuestro concepto sobre ellos, todos los animales son importantes. Entonces, preguntémonos la próxima vez, antes, ¿verdad? Si un niño nos está viendo, si un joven nos está viendo, antes de matar una paloma, un colibrí, que eso es de lo que más se hace, antes de agarrar un garrobo para irlo a vender, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto va a perjudicar el ecosistema? Estamos dañando a estos organismos. La vida silvestre la estamos perdiendo. En toda esta entrevista que nosotros hemos tenido, la fauna y la flora la estamos perdiendo. Y tenemos que tener una conciencia de que, si no cambiamos nuestra mentalidad, si no nos damos cuenta de la importancia que tenemos y de que tienen las especies, ¿verdad? Y nuestros ecosistemas, la vamos a perder. La extracción ilegal de fauna, la deforestación, los cultivos de plantas exóticas, la ganadería extensiva, están entre las amenazas más grandes que nuestra biodiversidad en Honduras tiene. Y si no hacemos un cambio hoy, si no nos mentalizamos de que la fauna silvestre, ¿verdad? No es tan satanizada como creemos, la vamos a perder. Quizá valga la pena reflexionar que en las ciudades el peligro por la presencia de animales silvestres es mínimo, por lo que debe existir mayor tolerancia, entendiendo que es parte de la realidad compartir espacios y que es deber de todos la conservación de la vida silvestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!